Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Marti y luego que vamos a estar viendo ahora mismo es tu lectura para la semana Virgo, semana, wow, justo tu carta Virgo, es última semana del mes vamos a ver que te trae de sorpresa las cartas del tarot vamos a ver como se vienen las cosas en esta última semanita a nivel del trabajo, a nivel de la familia, a nivel de la casa a nivel también de pareja, a nivel del amor para quienes me están buscando esa relación como siempre si te gusta este tipo de lecturas regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme dedito para arriba en Facebook, Youtube, Corazoncito en Instagram Corazoncito en TikTok, Likey, Pinterest ¿cuál más? Twitter y lógicamente hemos creado ese canal de Telegram por si las redes caen, las redes dejan de proponer nuestros vídeos que esto ya no lo están haciendo porque hemos tocado algunos temas que parece que alguien no quiere que se hablen y por eso puedes seguirme, esa toda la información Telegram, búscame como Matisita y vas a tener todo lo que propongo en mis redes sociales lo vas a tener para ti empezamos entonces empezamos Virgo con una lectura que nos habla de grandes decisiones decisiones pensadas por la experiencia del pasado y la visión de una vida mejor, una vida más feliz una vida donde te sientas pleno o plena ¿ok? así es que esta va a ser una semana donde tú vas a estar haciendo una retrospectiva un pensamiento y sacar cosas en claro de dónde vengo qué me ha pasado qué he aprendido en este tiempo y hacia dónde voy hacia dónde quiero yo llegar qué quiero yo obtener de mi vida o cómo quiero estar y esas decisiones en algunos casos van a ser duras, difíciles puesto que vas a tener que tomar medidas que tal vez sean complicadas ¿ok? no las tienes que tomar todas esta semana esta semana piensas en todo esto y vas a hacerte una especie de ruta que seguir ¿ok? a nivel del trabajo por eso se presenta una claridad mental a este respecto y en esa claridad mental vas a estar evaluando el seguir en el trabajo en el dónde estás o cambiarte a uno nuevo yo veo una propuesta de trabajo que te puede estar llegando con un nuevo trabajo y vas a estar evaluando si realmente es algo que te conviene cuidado porque las cartas me muestran una situación que podría llegar a ser un poco engañosa que te digan oye va a ser así, así, así y al final no sea eso así es que mucha reflexión estos días a este respecto ¿ok? vamos a ver cómo se presenta el trabajo para la gente de Virgo que está a la búsqueda de empleo a ver si Virgo va a poder tener ese empleo que busca me sales buscando desesperadamente combatiendo entrevistándote en algún tipo de empresa dándolo todo por salir adelante y yo creo que hay un nombramiento que viene a tu vida es un nombramiento en un proyecto que realmente tendrías que hacer tú y yo tal vez es un nombramiento que te dan en una empresa que tal vez no era la que tú querías tú me guerreabas y me luchabas por entrar a otra pero esta es sorpresivamente la gente que te contrata ¿ok? así es que es una victoria yo la llamo a veces agridulce porque tienes tu contratación pero de otra empresa ¿ok? así es que adelante adelante porque me lo presentan como un excelente proyecto ¿ok? a nivel del dinero a nivel del dinero hay papeles Virgo que te van a hacer digamos sentir que pierdes mucho dinero yo veo que puedes estar revisando temas del hogar cualquier gasto del hogar hay temas del hogar por niños hay temas del hogar por la casa por la hipoteca ¿vale? y vas a estar justamente revisando esta situación y es como que tú lo haces simplemente por ese cariño ese amor hacia tú o sea hacia ti mismo pero también hacia tu familia niños casa hogar y todo lo que esto implique porque veo muy involucrado el tema de los niños para quien los tenga si no serían personas a tu cargo personas de las cuales tienes una responsabilidad ¿vale? a nivel de la familia puedes estar teniendo algún tipo de engaño con un hombre querido de la familia tal vez no te da algo que te corresponde tal vez te debe un dinero y te lo aplaza cuando tal vez sí que podría dártelo o pagártelo esta semana yo siento que hay como una especie de dicotomía entre lo que quiero de la vida y lo que estoy logrando en mi vida y eso también te da mucho que pensar te hace sentir que no logras terminar de ser feliz te hace sentir que te quieres replantear todas las cosas y está bien que te las replantees porque me dicen en las cartas que justamente una vez que te las replanteas vas a ver claro hacia dónde tienes que ir ¿ok? no lo tomes como un fracaso dice simplemente como un cambio de ruta ¿ok? a nivel de entonces de la pareja se te ve muy pensativo en temas de los niños la pareja te apoya la pareja es como que está ahí a tu lado pero también se ve personas que rodean la pareja que te pueden hacer sentir o ver que las cosas son más complicadas de las que en realidad tú hubieses querido ¿sí? y en todo momento me salen como si fuesen hijos hijos hay un tema de hijos o gente que esté a tu cargo gente querida que esté a tu cargo y que de alguna forma te sientes que vas a que tienes que sacar adelante cosas que tienes que solucionar y hay alguien que te hace de pareja ¿no? porque a veces pues tú dices no, yo no tengo pareja yo vivo con mi mamá porque tengo aquí una mujer entonces sí vale es tu pareja en tu vida más no lógicamente sentimental sexual ¿no es cierto? entonces es tu pareja y entonces en ese en ese instante vas a tener un gran apoyo si es pareja digamos porque sea amor y pareja y relación esposo esposa y cosas por el estilo novios pues tienes mucho apoyo de parte de esta persona ¿ok? vamos a ver cómo viene el amor virgo para quienes están buscando pareja que nos dicen las cartas que ven como saliendo un poco al ataque ¿viste cómo saltaron las cartas mostrándome que sales así como al ataque tratando de buscar esa pareja y es como que yo no sé si te estás chateando con alguien o estás entrando en la app pero sabes qué pasa que en vez de encontrar a una especie de pareja sentimental romántica lo que estás encontrando es alguien que te sirva como para un flinqueo un coqueteo un rollo de eso es un rollo de verano tú estás mirando y buscando el amor y esperando tener suerte pero no tienes suerte esta semana esta semana lo que tienes es gente que quiere pasión que quiere desenfreno y esta semana pueden pasar dos cosas si realmente logras tener algo con alguien es alguien que se va no es alguien que va a quedar y si no te veo pues así ¿no? triste solo sola viendo por dónde llega esa persona ¿ok? una bendición para Virgo esta semana de final de julio una bendición que llegue a tu vida va aquí la primera carta una bendición que llega ok esta se ha volteado y hay un tema yo no sé si es un tema legal de justicia o algo que tenga que ver con la legalidad que a ti te tenía bastante como patas arriba dudoso temeroso bueno pues que sepas que esto se va a arreglar ¿vale? sabes como muy preocupado preocupada por este tema y yo siento que tus 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 mayores temores no se cumplen al revés te termina o te desligas de una situación que por fin la puedes ordenar por fin la puedes poner en paz en orden y ya te digo puede ser un tema de papeles puede ser un tema legal puede ser un tema con la justicia es un una situación que te estresa mucho y que por fin termina carta de la muerte para ponerle fin a esa situación ¿ok? vámonos ahora a hacer tres preguntas y vamos a no dos preguntas y una lotería más lo que vamos a hacer vamos a ver si Virgo puede esta semana ey que no quiero que salga Virgo a ver si puede esta semana ganarse la lotería y vamos a poner primero una pregunta aquí una pregunta acá estas preguntas tú puedes poner lo que tú desees saber y esta para la lotería en estas dos preguntas Virgo tú puedes preguntar lo que sea yo te voy a responder un sí por un no empiezo con la lotería para darte tiempo a pensar y vamos a ver en temas de la lotería en temas de la lotería es como seguir adelante seguir insistiendo porque en algún momento se te va a dar lo que te mereces en algún momento vas a tener ganancias ok pero esta semana yo no lo veo vámonos con la primera pregunta para Virgo es un sí un no lo que tienes pues yo tengo un sí hay buenas noticias para ti de la ayuda de alguien que te colabora de la ayuda de un hombre que te ayuda es como un hombre que se pone a tu servicio para ayudarte en este tema así es que es un sí rotundo vámonos con la otra pregunta y vamos a ver qué hay sí nuevamente y me dice que sigas detrás de esto que tanto estás queriendo de que tanto estás buscando así tú tengas como una especie de primero respuesta negativa no hagas caso tú sigue adelante sigue insistiendo sigue 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 porque vas a conseguir si justamente insistes y no dejas pasar ninguna oportunidad vámonos con un mensajito para Virgo para esta semana a ver qué te dicen los ángeles Virgo un mensajito de los ángeles venga vamos a hacerlo así vamos a sacar una que nos salía son cartas grandes wow esta carta nos está hablando es el lobo sí y este lobo lo que te está queriendo transmitir es que hay que soltar atrás todo lo del pasado y empezar una nueva vida ¿no? dejar atrás todo lo viejo lo caduco todo lo que ya no te está sirviendo y empezar una nueva era para ti con emoción con ilusión con esperanza porque se vienen grandes cosas para ti esta es justamente esta semana ¿no? de pensar bien las cosas en esta nueva vida que te andaba comentando Virgo que tengas una excelente semana mis bendiciones nos vemos en otro vídeo bye bye ¿no? ¿no?